Vale chicos, tenemos nueva tienda el día de hoy, 18 de febrero. Vamos a ver qué ha salido el día de hoy. Y tenemos nuevas skins. Tenemos al Capitán América y a la Bombardera Estelar. Tenemos al Capitán América Sam Wilson, que está... a ver, veamos qué tal la skin. ¡Ojo! Está guapa, ¿no? El traje me parece súper chulo. De ahí tenemos el escudo del Capitán, de mochila, el escudo de Pico. De ahí tenemos una ala delta, que es alas exo 7 falcon. De ahí tenemos a la Bombardera Estelar. Que me parece raro, porque esa acá no parece tanto de Marvel, ¿no? O sea, parece más una serie de Marvel, pero la veo más como una combinación de la skin... De una skin de Fortnite. No nos parece mucho que la hayan... Que sea una skin de Marvel, pero bueno. De ahí tenemos mochila, Pico también por acá, envoltorio y una pantallita de carga. Todo este lote, chicos, 2.600 pavitos. ¿De qué más tenemos por acá? El Capitán América por separado, 2.000 pavos. Skin, mochila, Pico y a la delta, 2.000 pavitos. La Bombardera Estelar, 1.800 pavos. El envoltorio, 500 pavos. Y nada más. Estos son... bueno, por acá tenemos lo que es nuevo en la tiendita. Más abajo tenemos el casillero de Fresh, que acaba de regresar a tienda. Tenemos la skin de Instinto, una mochilita, Pico, envoltorio y un gesito a 1.900 pavos. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por acá? La skin de Instinto por separado, el Pico, envoltorio y el gesto de Muébelo. 500 pavitos. ¿Qué más tenemos por aquí? En destacados tenemos al lote de Zika, que ya lo conocemos. ¿Vale? Que tiene skin, mochila, Pico y una a la delta toda guapa. 2.100 pavos este lote. De ahí tenemos los accesorios por solitario. ¿Qué más tenemos? Tenemos la skin de Cero, 2.000 pavitos. Recuerden, si desean apoyarme con cualquier comprita que realicen en la tienda o en cualquier juego de Epic Games, ya sea para comprar pavos o... bueno, cualquier juego, ¿no? Recuerden utilizar el código XDREAMY en la tiendita, que me estarían apoyando bastante, chicos. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos la skin de Encaje, tenemos Paradoja, el Pico de Visión, 800 pavos. El Planeador Equilibrio, 500 pavitos. Tenemos la skin de Victoria Saint. Tenemos la skin de Tempestad, que también ha regresado a tienda, 2.000 pavos. El envoltorio, ese envoltorio me gusta bastante, está 500 pavos. Y en diario tenemos a Soldado Trinidad, 800 pavos. Tenemos a la Mente Maestra, un pico. Danza del Fuego, 800 pavitos. Y la Conga Llama, 500 pavos. Ahí tenemos el que es alucinante, 200 pavitos. Y nada más. De ahí tenemos, bueno, el paquete de emisiones, que ya lo tenemos de hace dos días, me parece, si es que no me equivoco. Y nada más. Eso sería todo por la tienda. Coméntenme qué tal les ha parecido en la cajita de comentarios de la tiendita. Y ya saben, suscríbanse. Dejen un buen like, que eso me apoya bastante. Y ya saben, suscríbete.